Ah, está bien, bien. Hacemos eso. Sí, porque mañana viene un poco hipólico a la actividad allá, ¿no? Soy Vicente, empecé a cantar música española en el Cabarel Colmao, en lo que es Centro Habana, ¿no? En Arambújo. Ahí cantaba música española con el grupo Los Vascos. Y me pusieron como apodo El Chabalillo, Vicente. Muy bien que la pasé con esa música española, hasta que fue muriendo, ha muerto mucho la música española aquí. Entonces me dediqué a cantar canciones de todo tipo, de Feliciano, de José José, de Juan Gabriel, Roberto Carlos, Manzanero, de todo sé. Y algunas cositas así de Meme Solí, que me gustaban mucho, siempre me han gustado las canciones de Meme. Y bueno, todas esas cosas. Ahora, ya estoy jubilado. ¿Y qué hago? Pues voy a algunos lugares que me permiten cantar. Y ahí hago mis canciones, paso por las mesas, ¿no? Comenzé en el año 80, en el Cabarel Colmao. Y de ahí, bueno, fui, en el 81, fui a los Tres Reyes del Morro. Después de los Tres Reyes del Morro, andé en el Mesón de la Chorrera. Después de la Mesón de la Chorrera, pasé a trabajar con lo que es el Maduro, en lo que es la Habana Vía del Baturgo, en el Mesón de la Flora, en el Mesón de San Ignacio. He trabajado en otros lugares. Después pasé allá a, ¿cómo se llama? Lo que es el Centro Habana, trabajé en el Toledo, el restaurante El Toledo, en Águila y Barcelona. Trabajé en las avenidas. Y bueno, después pasé a Habana, últimamente a Vedado. Trabajé también en el 1990. En ese mismo año se inauguró, en el Reparto Bahía, que se inauguró un restaurante que llevaba ese nombre. Creo que lo lleva todavía. 1990. Y de ahí, bueno, he trabajado en La Carreta, en Ransoluna, he trabajado en el Club 21, en La Romanita, en Montecatine, en el Club 23. Y de ahí, bueno, es decir, infinidad de lugares, ¿no? De restaurante. Y ahí me he sentido bien. Ya como a esta edad que tengo, pues, no puedo trasnochar a hacer esas madrugadas de cabaretes, y así ya, pues me dedico, entonces temprano, a ir a los restaurantes y cantar aquí unas canciones muy bonitas que, según el público, me las piden, ¿no? De todas formas, ahorita, más adelante, yo les voy a grabar una de las canciones que yo en esos lugares. Chao, su amigo Vicente. Y allá todavía viene el P5 del P9, ¿ve ahí? Ahí está. Sí, 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 gracias. Qué rico tampoco, pero qué rico de huevo. No, gracias, hombre, yo. Sí. Gente de zona, yo estoy gente de barrio. Piso, a piso. ¿Qué hace el trabajo? Oye, 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 está subiendo, gente. ¡Chope, abre! Abre, oye, 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 oye. Abre, oye, 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 oye. Ya, 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 ya. Tengo los cuatro, cinco, seis, cuatro, cinco, seis, seis, seis. Vamos, déjame esta aquí de ruta. ¡Chope, abre! Gracias. Gracias. ¿Pueden coger aquí el P16? ¿Ustedes o no? Sí. Estamos en Coppelio. la misma ahora esperamos en copelia el hacia abajo en rancho luna como está el ambiente chau y a ver más económico aparte tú no vas a cenar con un barquillo 40 aquí yo me metí cinco barquillas y te da $2 Roberto Carlos te quiero, míralo ahí no se va a morir nunca ¿qué tal? que hay uno ¿qué tal? ¿cómo te dice tío? bueno, el viejo calienteado el otro que te dio y hay uno, no se fue, no, vamos bueno pero es la casualidad que me dice Roberto Carlos te digo, mira chico tú me habías dicho, había uno que te decía Robert Charlie Robert Charlie, pero ¿cómo es posible? que sí, Tess, yo creo que estuviera aquí así era yo salió bien y creo una vida para darla nuevamente sin reproche tendré mil noches más repletas de ternura que aquellas noches pues me ha crecido el corazón para dejar las ilusiones que anhelabas y no dejar que muera en mí la dicha de poder soñar y amar la 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 sin reproche que entre mil noches más repletas de ternura de aquellas noches Es mí ha crecido el corazón para llegar las ilusiones que anhelaban Y no dejar que muere en mí la dicha de poder soñar y amar